Compartir vida surge con el objeto de paliar la soledad de muchos mayores, pues es verdad que cada vez hay más mayores que están completamente solos y, por otro lado, debido a la situación económica que están padeciendo muchísimos mayores a nivel nacional. Es un proyecto que se desarrolla en el Ayuntamiento de Chulena de Vega para detectar a aquellas personas que están en soledad y que compartiendo hogar y recursos económicos entre los dos podrían compartir su vida. Al principio del proyecto es cierto que hemos tenido gente de todo tipo, hemos tenido gente que incluso estaba viviendo en la calle con muy pocos recursos, entonces el hecho de poder compartir una vivienda y compartir esos gastos, pues le hemos cambiado la vida un mil por cien como elito. De encontrarte a que te mire la gente malamente, pues estás durmiendo en una casa, comés caliente, con tu luz, con tu agua, pues como una persona normal. El objeto es justamente eso, el tema de que los mayores no estén solos. Con el proyecto Compartir Vida, pues busco sobre todo compañía mental y luego compartir gastos, vida, películas, en fin. Pues yo espero que este proyecto de Compartir Vida, que ya lo dice el mismo proyecto, pues me proporcione exactamente eso. Una persona o dos con la que pueda compartir vida.